Todas las personas del mundo, cuando venimos a él, empezamos exactamente desde el mismo punto de partida, la ignorancia. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Mentalidad 3% y hoy tengo un tema increíble, el tema de hoy se llama el gen del aprendizaje. Déjame te platico, cuando todos nacemos nos encontramos exactamente igual de ignorantes, igual de sin experiencias, sin conocimientos, sin habilidades, sin mucho de lo que definitivamente requieres para poder tener éxito en este mundo. Y el tema es el siguiente, después de que naces algunos años o algunas décadas después, te das cuenta si tú o incluso otras personas te convertiste en un fuera de serie o no. ¿Eres exitoso, tienes grandes resultados en la vida o no? ¿Eres un 97% o eres un 3%? Y la pregunta es por qué, la pregunta es por qué después de algunos, de algún periodo extendido de tiempo nos damos cuenta de eso y la, y obviamente por qué es que esto sucede. Y no tiene absolutamente nada que ver con si naciste rico, si naciste pobre, el código postal en donde vives, no tiene que ver con en qué país naciste, no tiene que ver con absolutamente nada de las circunstancias que tradicionalmente puedas llegar a pensar que es. La verdadera clave y la verdadera respuesta se llama la autoeducación. Existen, en mi opinión personal, dos tipos de educación, la educación tradicional y la autoeducación, y te voy a explicar las diferencias entre cada una de ellas. La educación tradicional es la que recibimos en la academia tradicional, o sea, en nuestros estudios académicos normales, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, esa educación durante los últimos siglos ha sido súper importante para poder empezar a desarrollar una actividad económica. Hay mucha gente que se gradúa de ser licenciados, ingenieros, doctores, arquitectos, médicos, abogados, etcétera. Y, pues, en la universidad en donde asiste, la educación tradicional, básicamente consta de que cada profesor que te va a enseñar una materia ya tiene un plan de estudios, ya tiene un plan semestral en el cual él o ella sabe exactamente toda la información que te va a dar en el número total de clases en el cual ustedes van a estar juntos. Ya sabe los exámenes, ya sabe los programas, ya sabe los libros, ya sabe los ejercicios, ya sabe todo lo que te va, el material que te va a suministrar para que tú puedas aprender a ser excelente en termodinámica o en costos, por ejemplo, ¿no? Y esa es la educación tradicional. Y repito, por muchos siglos ese ha sido el plan que ha funcionado. La autoeducación es una educación muy similar y al mismo tiempo muy distinta. Porque la autoeducación, absolutamente nadie viene a darte el plan de estudios, nadie viene a recomendarte o a darte exámenes o workshops o talleres o ejercicios, cuadernos de trabajo. Nadie viene a decirte nada de eso. La autoeducación es completamente una decisión, número uno, voluntaria y además de todo es vivencial. Entonces te voy a explicar exactamente a dónde te conduce la autoeducación. Porque la autoeducación, el primer día cuando yo abrí mi primer libro de desarrollo personal, que es algo que múltiples ocasiones les he contado a través de este podcast, mi primer libro y mi libro favorito hasta el momento y el que más me cambió la vida se llama Piensa y hágase rico. Y la primera vez que yo leí este libro fue verdaderamente fenomenal porque en sus primeras páginas encontraba información que me emocionó demasiado, me entusiasmó, porque es algo que jamás había conocido en toda mi vida y yo desde el día uno entendí que si yo seguía leyendo este tipo de libros de desarrollo personal, un día mi vida iba a cambiar porque eso era lo que yo leía impreso en esas páginas. Ideas fenomenales, ideas de personas exitosas, de autores que habían tenido las mejores experiencias en la faz de la tierra, que habían conocido a las personas más célebres y las personas más exitosas y bueno, ahora ellos plasmaban sus vivencias y sus experiencias en un libro que estaba disponible para mí para que yo pudiera leer esa información, poder emular a mis mentores y por consiguiente poder empezar a tener la misma vida que ellos tenían, que definitivamente es la vida que yo estaba tratando de perseguir. Eso fue la autoeducación para mí. Entonces yo sabía, repito, que si seguía leyendo el siguiente libro y el siguiente libro y el siguiente libro y el siguiente libro y jamás paraba de leer el siguiente libro o atender al siguiente seminario o escuchar al siguiente audiolibro, sabía que sí, no paraba con mi proceso de aprendizaje, iba a convertirme en una persona sin límites, iba a convertirme en una persona imbatible y justamente eso fue lo que sucedió. Repito, todos partimos desde el mismo punto, desde la ignorancia, porque alguien se convierte en un rockstar y otro no, es la autoeducación. Todos en la vida tenemos dentro de nosotros mismos, y yo no soy científico ni nada, pero lo sé, todos tenemos algo que se llama el gen del aprendizaje. Todos, absolutamente todas las personas de este mundo tenemos ese gen del aprendizaje dentro de nosotros, pero igual que las personas que tienen genes para tener ojos azules o para tener un cuerpo musculoso o para tener el cabello largo, a pesar de que tengan los genes, eso no significa que vas a manifestar las características físicas de eso. Y el gen del aprendizaje es exactamente igual. Todos, repito, todos lo tenemos, pero pocos lo encendemos, pero muy pocos lo expresamos. Entonces, de verdad, es de que esa es una de las claves, que tú enciendas ese gen del aprendizaje y te voy a explicar qué es lo que va a ayudar para ti. El gen del aprendizaje es precisamente eso que te está impulsando a todo el tiempo buscar el siguiente conocimiento, buscar la siguiente información, buscar la siguiente experiencia, porque el gen del aprendizaje entiende que si tú, dentro de tu tiempo en esta tierra, tienes muchos aprendizajes, te vas a convertir en tu mejor versión y en una mejor persona. Entonces, el gen del aprendizaje viene altamente influenciado por la calidad de personas con las que te rodeas, por la calidad y especificidad de las metas que estás buscando tener en tu vida. Y yo recuerdo cuando yo leía este libro, este primer libro, como me emocioné y me entusiasmé tanto de la información que venía ahí, el leer el segundo libro de desarrollo personal no era negociable para mí, no era una opción, era una decisión tomada desde que yo estaba leyendo las primeras páginas del primero. Entonces, quizá en la parte de la autoeducación, quizá el primer libro que lees, quizá el primer seminario al que asistes, sea una recomendación de algún mentor y de cierta manera lo haces no obligado, pero lo haces forzado porque tu mentor te está recomendando y prácticamente te está ordenando que lo hagas, ¿no? El gen del aprendizaje se enciende, no en el primer libro. Se enciende cuando decides leer el segundo libro. El primer libro fue una recomendación, el segundo libro totalmente es una decisión. Y mientras tú tengas encendido este gen del aprendizaje y no te basten los 10 libros que ya te leíste y los 5 seminarios a los que ya atendiste y sigas y sigas y sigas y sigas y sigas todo el tiempo, de verdad, es que te vas a convertir en una persona imbatible. Imagínate la cantidad de conocimientos y la cantidad de información que puedes acumular en los próximos 5 años de tu vida si en una manera diaria tú decides autoeducarte, si en una manera diaria tú decides buscar el desarrollo personal. El gen del aprendizaje y el desarrollo personal van muy de la mano, son como una cadena que te ayudan a convertirte en un verdadero 3%. Ahora, el tema es el siguiente. Puede suceder, pueden suceder dos cosas si no eres quien quieres ser en este momento. Pueden suceder dos cosas. Número uno, jamás encendiste el gen del aprendizaje. Jamás lo encendiste. ¿Por qué? No tenías una meta grande, no creías en ti mismo, tenías una atmósfera negativa que te decía que jamás, o más bien te hacía entender y te programó a que supieras que jamás ibas a cumplir tus sueños. Y realmente esa gen del aprendizaje, pues siempre te valió queso, ¿me entiendes? O sea, realmente nunca buscaste información extra, nunca buscaste aprender nuevos conocimientos, solamente te resumiste a lo que te decían tus papás y tus maestros que tenías que hacer, la educación tradicional, te convertiste en un inge, en un abogado, en un leek, lo que sea, y tan, tan. Y no es que esa vida tenga nada de malo, pero es muy 97%. O lo que puede suceder es de que si encendiste el gen del aprendizaje, si empezaste a tener tu desarrollo personal, si empezaste a avanzar en la vida, si empezaste a tener resultados chicos o resultados medianos, o incluso resultados grandes, y en el peor punto de tu vida decidiste apagar el gen del aprendizaje y fiarte solamente de los conocimientos que hasta ese punto habías adquirido, y esto es un pecado mortal para el desarrollo personal, literalmente. Porque imagínate que tú tengas resultados de mediana clase, que tú pienses que ese es el mayor resultado que vas a obtener en tu vida, apagas tu gen del aprendizaje, cuando apagas el gen del aprendizaje, el ego se eleva demasiado alto y no te permite aprender de nada más. Ahora tú siempre eres el que quieres estar enseñando, ahora tú siempre eres el que quieres estar hablando, ahora tú siempre eres la persona que según tú es la persona más fregona de toda la habitación, ya crees que no tienes que volver a abrir los libros, crees que ya lo sabes todo. Y eso es de verdad, eso es prácticamente como la muerte, porque si dejas de aprender, ya no vas a ir por más metas en la vida. Puede ser que incluso llegues a resultados de alta gama, de alta clase, y te suceda exactamente lo mismo. Entonces mi consejo es el siguiente, sé consciente, por eso es que qué bueno que escuches esta información, porque ahora ya eres consciente, de que ese gen existe dentro de ti y de que es totalmente tu decisión encenderlo y apagarlo de manera voluntaria, pero mientras más tiempo lo mantengas encendido, que yo te recomiendo que sea una decisión permanente, mantenerlo encendido, vas a ser una persona imbatible, todo el tiempo vas a estar cultivándote, todo el tiempo vas a estar conociendo, todo el tiempo vas a ir por nuevas experiencias, todo el tiempo vas a ir por nuevos conocimientos, nueva información, y eso te va a producir aprendizaje. En mi experiencia personal, las personas más exitosas de este planeta son esas personas que jamás dejan de aprender, no importa si tienen cinco años trabajando, una década trabajando, cinco décadas trabajando, jamás dejan de aprender, y por eso se convierten en esos fuera de serie, en esos auténticos 3% que tú y yo estamos tratando de convertirnos a través de este podcast y de este show. Entonces espero que esto te haya aportado demasiado valor, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!